Hola que tal familia, buenas tardes, buenos días, buenas noches donde quieren que se encuentren les mando un fuerte abrazo hoy les traigo este proyecto, voy a iluminar una foto de tu infante, espero les guste voy a tratar de hacer el proceso y documentar como se hace, para que si alguien más quiere hacer esto, lo puede hacer, lo primero que vamos a hacer, una vez abierta nuestra imagen, vamos a duplicar la capa, con control J y aquí empieza el trabajo de edición otro control J ya tenemos la foto limpia, les digo voy a conservar obviamente, el logo de mis amigos, vamos a hacerlo un poco más grande para que se quiten también esta impresión de la parte de abajo desco un poquito la foto ok ok listo bueno esta la borramos, ya no lo vas a ver porque no es igual a la de arriba esta es nuestra capa, digamos base base la color duplicamos y ahora si vamos a abrir una imagen que yo ya tenía previamente, que había iluminado antes de Pedro Infante voy a empezar con su piel bien bien pues aquí lo que tenemos que hacer es cambiar el modo de fusión de normal a color color muy más grande del resto, el pincel vamos a ver un poco menos de opacidad ok 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 bueno aquí empezamos a pintar la foto de Pedro lo ideal es seleccionar este el contorno y todo esta es la forma ideal pero estoy haciendo de una forma más rápida esto no da para que se vea un idea claro, te lo voy a hacer bien esto no es para que veas más o menos como se hace el proceso yo ahorita lo haré con más calvita voy a saltarla esto es relativamente sencillo entre comillas cuando ya tienes práctica vamos a pintar toda la telita de Pedro Infante ahora toda la cara incluso les recomendaría que hagan una capa para que puedan ver la imagen bien de hecho en ese momento lo voy a hacer voy a crear una capa una de niveles voy a abrir una capa de niveles esto es arriba de la imagen que estamos pintando obviamente esto es para que veamos las sombras para que podamos pintar las partes oscuras y no nos pasemos de color bueno seguimos a la vamos a seleccionar nuestra capa base de color copia entonces aquí si ya podemos ver hasta donde el cabello de Pedro Infante bueno esta tiene mucho brillo obviamente aunque me acerque la parte más oscura esta es mi recomendación para que vean todos los detallitos que a veces no se van a ver si yo quito esto ya ya vi hasta donde pasé no me pasé desmenuzado más fino lo estoy haciendo a modo de tutorial ya ahí queda un buen resultado lo tienes que hacer con mucha mucha paciencia bueno seguimos pintando no importa que se pinta en el bigote si se dan cuenta del carne de todas maneras como es una zona más oscura de todas maneras de alguna manera nos respeta ya este como la coloración que le estamos dando no pues si así es así es como si viene una foto vuelvo al de brillo activar el zapatillo nada para que no nos pasemos vamos lo que más se requiere es tener un buen pulso ya les digo aquí la intención de ponerle esa tapa brillosa encima ahora es con la intención de no pasarnos por mucho que de todas maneras no voy a pasar eso es normal no más si no estoy haciendo selecciones estoy pintando directamente sobre mi capa de base de pintura duplicada no se preocupen de los demás colores pueden tener un color tan parejo o lo más parejo que se pueda al final vamos a verle los detalles que van a hacer que esta foto cobre vida a color entonces ya tenemos en general la cara eliminada ya se tiene que ver más a detalle bien ahorita por el momento lo estoy haciendo de forma rápida para que se lea el proceso cambio a mi imagen estoy tomando los colores vamos a tomar el cabello el tono del cabello bueno creo que creo que debe ser aún más claro un poquito más claro este me gusta si vamos a pintar el cabello si vamos a pintar el cabello lo pueden seleccionar con esta herramienta o con cualquier herramienta de selección para que no se pase mucho mucho esto ya depende de cada quien digo que al final al final hay que darle un retoque a todo un retoque fino esto lo estoy haciendo de forma lo más rápido que pueda no estoy me hago mucho en las dores y todo espero que se den una idea cómo se trabajan las pulgas estoy haciendo de una manera muy muy rápida realmente esto debe hacerlo con la herramienta de pluma si quisiera más precisión si fuera el caso que quisiera más precisión lo debería estar haciendo con la herramienta de pluma y no con esta herramienta pero bueno veamos veamos aquí se pierde donde va el cabello de pelo infante porque también tiene sombra en la parte de atrás del sombrero vamos a suponer que el cabello de pelo infante no viene hasta acá más bien viene aquí apenas es muy 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 un poco visible donde empieza el cabello donde empieza la sombra del sombrero pero esto lo tiene que hacer activando una capa de brillo encima para que les haga ver la diferencia bueno pues aquí ya pueden incluso generar otra capa yo ya dejé la capa de color de la piel voy a crear una capa nueva esta capa la pueden nombrar o no yo le voy a poner el cabello ok bueno igual a esta capa lo que voy a hacer es seleccionar color no de fusión color tomamos otra vez nuestra herramienta de color y bueno si se dan cuenta que está quedando un color como naranja pero esto es porque tengo activado el brillo el brillo si ya en determinado momento retira el brillo de la foto va a quedar otro tono es que no se preocupen por ese detalle aquí vamos a seleccionar esta otra parte espero que mi realmente este en más selección se dan cuenta que los tonos son muy brillosos muy poco reales pero es porque tengo esta capa activada aún así ya vi que no no está cambiando el tono que yo quiero mi cabello entonces aquí le podemos dar control mayúsculas mazo y se va a blanco no queremos eso pensamos pues control u y aquí vamos a manejar los colores vamos a mover ehm hacerlo más oscuro por ejemplo vamos a a darle un poquito más como ojizo aquí le puedo cambiar el color obviamente yo lo que quiero es que se vea algo cafecito o menos ok por ahí me gusta le voy a a bajar un poquito para que sea más natural y bueno ahí está ok creo que este tonito como rojizo por el momento se va a quedar mmm ok ya es que lo modificaremos a gusto un poquito de oscuridad con la herramienta de oscurecer esto básicamente es que empiecen a conocer las herramientas de este programa de edición es el programa de edición esta es toda la la magia por así decirlo bueno ya tenemos el cabello ahora aprovechando esta selección pues podemos darle control i para que nos haga una selección invertida y no afectar ahora el cabello ahora lo que queremos pintar es el sombrero que les parece un color que color les gustaría para el sombrero de pelo infante a mi me gusta un por el color de la le voy a poner un verde oliva a ver que tal vamos a buscar un verde oliva o más cercano al verde oliva que se pueda yo creo que bueno este color este color me gusta ok vamos a poner sombrero vamos a crear otra capa le vamos a llamar sombrero y ahora vamos a pintarla ok creo que es un color muy fuerte me parece no importa ustedes pintenlo así les digo que todos los tonos todos los colores se pueden modificar directamente este con con un pequeño truco bueno yo lo puedo pintar hasta bueno pues el color que a mi se me ocurra y de todas maneras va a quedar un color bonito al final bueno aquí vamos a hacer más pequeño esta herramienta para no pasarnos voy a activar otra vez la de Guillo y que ese es el top nada más de hecho voy a subir la opacidad en esta parte que va a ser más oscura de una vez en este momento voy a tener que editar el video lo voy a hacer en este momento voy a tener que editar el video ok 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 vamos a borrarlo aquí no pase mucho ok vamos con el bueno pues acá de este lado tienen todas las herramientas que pueden necesitar para este trabajo bueno aquí vamos a ver si se pasan un poquito recuerden que están sobre una capa no pasa nada no están sobre la imagen original están arriba de la imagen eso es lo bueno de este programa que realmente es como si fuera una gran cebolla están arriba de una capa no están arriba de la imagen como tal no estoy afectando la imagen la imagen está bien seguro que está muy bien la imagen no ha afectado de nada lo que estoy haciendo la original está tal cual como la descargamos de la página de mis queridos amigos de Infante 100 años si se ve raro el color voy a ver si lo puedo mejorar de una vez antes de continuar vamos a poner esto y bueno se ve un verde muy feo pero vamos con control u y vamos a poner otro color vamos a buscar otro colorcito no que sea más agradable no se aquí pueden ustedes jugar con la tonalidad de esos colores puede ser incluso azul no, también se le pare un azul no veo azul de charro me gusta a ver voy a trabajarlo con azul ¿qué les parece? voy a cambiar definitivamente de mi idea original mi idea original era muy muy diferente a lo que estoy haciendo pero creo que sería mejor con un azul a ver, veamos ok ahora vamos a sombrear un poco para esto vamos a bajar la opacidad para poder ver dónde están las sombras del sombrero respetar la sombra ok bajamos la opacidad para que veamos la capa de abajo vamos a subirle mucho para que sea un color diferente completamente al color que tenemos exactamente lo que quiero que sea muy notorio que sea muy notorio dónde está la sombra ok me gusta acá yo creo que le voy a bajar que no sea tan marcado porque le da luz la foto original tiene luz traten de respetar eso en su foto amigos en las sombras que ya tiene la imagen de origen de origen aquí se dan cuenta también tiene luz ok entonces aquí también igual vamos a resaltar la luz que tiene aquí incluso le podemos como deslavar un poquito con la herramienta de esponja para ver qué efecto nos da un segundo va a ser muy bueno ah ok perfecto así sería con o ese sería con el incendio a mis amigos pero acuarios las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.